La Comisión de Gracias Presidenciales precisa que actualmente evaluó un total de 118 expedientes referidos a madres con hijos en todo el país, de los cuales 43 procedidos, 33 fueron declarados inprocedentes, y también los trámites. La propuesta o la recomendación de gracias presidenciales no son un cheque en blanco, implica una evaluación.